Muy buenas, seres y seres de YouTube Aquí está de nuevo Failboard en un nuevo vídeo En un nuevo capítulo de Pokémon por White Failure Que bueno, lo habíamos dejado en el capítulo anterior por aquí Eh... Bueno, en fin, eh... Lo habíamos dejado, no, en realidad lo habíamos dejado frente a Yacón Pero he vuelto aquí a curar Y a comprar MTs, eh... me he dado cuenta que aquí puedo Comprar MTs, no, no es aquí, era en la ciudad anterior Ajá Vaya, pues quería enseñaros como comprar MTs Pero, oye, voy a comprar... Puedo comprar 88, ¿sabes? Ahora sí voy a comprar Pokéballs, ¿sabes? Compro Nido Balls y Ocasoball Pues miren, me vais a comprar Pokéballs al menos 21 de cada Y ya está, venga, eh... Vamos a continuar La Mayaball no la compro básicamente porque no quiero atrapar más Pokémon De tipo agua, ni Pokémon de tipo bicho Bueno, de tipo bicho estaría bien, pero Vamos, que tampoco me hace mucha ilusión Creo que en el capítulo En el que... En el que fuimos a capturar Que al final no conseguimos casi nada, ¿sabéis? Creo que en ese capítulo dije que Pinsir me molaba Porque era tipo bicho, ¿no? Porque ya tenemos un tipo bicho que es Libani Así que... Fallo mío Ahí no... No... Bueno, fallo mío Quiero decir Que Pinsir tampoco era emoción... Era interesante capturarlo Porque básicamente Ya teníamos un tipo bicho Aunque no tanto es tipo bicho como tipo agua Que tipo agua tenemos dos en el equipo Y uno en el PC Vale, eh... Voy a tirar esta carta porque no la quiero Y ni la siquiera me vale para venderla Así que oye Vale, vamos a ver qué objetos ponemos a los Pokémon A ver, la cinta experto me llama la atención Intentar ponerse la Yungus Pero es que el caso es que... A ver, es que el caso es que... A ver... Es que a Yungus tampoco me interesa ponerle la cinta experto Porque lo que quiero es que vaya subiendo de nivel Y N Los objetos no sirven para nada en él De hecho, le voy a poner la cinta elegida Para ver si funciona la cinta elegida Aunque no tiene ataques de categoría física Así que nada Le pongo la moneda a muleto, tío Yo qué sé Por ponerle algo Que ni siquiera sé si funciona la moneda a muleto, ¿sabes? No he entrenado Me la juego contra Yagón, tío Mira Por una vez no va a pasar nada Bueno, bueno No sé por qué alucina tanto contigo Una líder de gimnasio Una líder de gimnasio como Camila ¡Yeeha! ¿Por qué no me enseñas el de lo que eres capaz? ¡Yeeha! Joder, qué conversación más corta, ¿no? Me esperaba un poquito más No sé Veamos, Yagón Obviamente si es Pokémon Compárate individual, me habéis dicho Vale, empieza de hacer un Slowpoke Vale, qué bien que empecé a dar Nivel 42 Vale, voy a empezar a meterme en rosques Como un condenado, tío Porque mira, es que me da igual ¿Cabeza 12? Me da igual, me da igual Me quita poquito Vamos a seguir con el rosque Amnesia Se sube la defensa especial Me da igual Yo voy por parte física, así que Me voy a subir al máximo La defensa y el ataque Porque Hostia, el crítico, tío Cree que moría Cree que moría Ahora me debería quitar una puta mierda Vale Ya no me voy a... Me he metido en cuatro rosques Así que estoy a más cuatro Más cuatro Que es por tres La defensa y tal Vamos ya con un Joguda Porque ya no me he decidido de este Slowpoke Ese crítico Pensé que me mataba, ¿eh? Completamente en serio Vale Nos lo cargamos Estamos a más cuatro En ataque y en defensa Que no en defensa física Que no en defensa especial Sino en física Vale, me está sacando Pokémon Fáciles Porque tienen un nivel de mierda Y encima Pues a los dos les hago súper eficaz ¿No? Con cabeza un 0 a 1 Y con el otro Con... Con hoja aguda Además no puedo fallar Ninguno de mis ataques Básicamente porque ya con la precisión También subida a más cuatro ¿Sabes? Tepig Me da igual, tío Es que es una pre-evolución Si fuera... Su evolución todavía Pero es que siendo una pre-evolución Nivel 42 Me lo cargo No, no muere Rugido Qué cabrón Me lo ha hecho por ahí, ¿eh? Me lo ha hecho por ahí Vale, vamos con triataque Ay, permoción, claro Se me olvidan que los niños de gimnasio Decidamos con Postez A ver que... ¡No! 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 ¡Testarazo! A ver Os puede parecer una... Puta sobrada Que haya gritado tanto Pero... Coño Que es testarazo ¿Sabes? Que testarazo Voy a sacar el más defensivo físico que tenga Vale Es bastante más defensivo físico Gerard Wars Encima es... No se puede cambiar el Mr. Happy ¿Por qué? ¿Por qué, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que me hace tanto testarazo y me mata, tío Nada, pues hiperdocio Me da igual A ver, testarazo es muy potente, eh Es el ataque más fuerte tipo... Roca junto con... Romperrocas Vale Ahora te duermes Vale, te duermes Perfecto Si te pijas hasta dormido Me puedo curar con amortiguador Pero a ver Que también es mala suerte Que no haya fallado ninguno, ¿sabes? Pero bueno Vamos con el ataque Y sale un Wismore Vale, me está sacando Vale, me está saliendo perfecto este combate Porque no me ha sacado ningún legendario No me ha sacado ningún Pokémon fácil Es decir Ningún Pokémon difícil Todo es fácil Todos son Pokémon de... De primera forma evolutiva Nada... Nada difícil, la verdad El combate de Gymnasium es más fácil de todos Así que guay, la verdad Bastante... Bueno Tampoco es que ningún líder Me haya matado ningún Pokémon Porque que yo recuerde No he perdido ningún Pokémon Contra ningún líder, ¿sabes? Pero... Joder Ya está Nombre para Yacón Yacón el... El entrenador DLC O algo así, ¿sabes? Yacón Y su team DLC O... No sé Algo así Algo por el estilo Algo de Yacón Y el team DLC O algo así, ¿sabes? Nada, es súper fácil Creo que este es el sexto Pokémon De hecho Ya está No, queda un Dito Vale Vale, Dito no es el EC Pero joder Es decir De hecho Se la puedo liar ¿Cómo se la lío? A ver Vale, vamos a dejar a N Vamos a hacer que Dito Pues nos copie Y después lo que vamos a hacer Va a ser... Oh, aunque tengo chanchera con N Bueno, da igual Tenemos una guardadosa Ah, no me hace transformación Bueno Seré más rápido Supongo Vale, hace transformación Es que mira Ya no me... Iba a cambiar a... Hace aguelo No se lo me debería de matar Vale Me quita bastante vida Pero no me mata Me encanta esta música, tío Hostia Puño de drenaje Vale Por esto sí que le voy a quitar Poder oculto Puño de drenaje Está muy Pero que muy bien Me has pillado Pero que sepas que no me rendiré jamás Yeah Me da pila de dinero Mola ¿Cómo para no alucinar? Yeah Combates de maravilla Para la edad que tienes Yeah Ahora ya veo Porque hay gente que te considera un prodigio A ver, es que... Joder Doblete de la LCE El más joven de la LCE Bueno, no Ya no soy el más joven Pero... Obviamente Soy un prodigio No, es coño Es coño Ya sabéis que... Que... Soy malo jugando De hecho, no soy bueno No soy... A ver No soy bazofia jugando ¿Sabes? Pero... Tampoco soy un puto amo ¿Sabes? No... Yo creo que soy... Eh... Tengo un término medio Entre bueno y malo ¿Vale? Estoy ahí Estoy entre la mitad Más o menos De bueno y malo Pero tirando para abajo Tirando para malo Es decir... Eh... Soy mediocre Tirando para malo O mediocre Tirando un poquito para abajo O algo así Más o menos Sí Mediocre tirando para malo Con este llevan 5 medallas ¿No? Estoy comparándome Joder con los que saben jugar de verdad ¿Sabes? Por eso soy de mediocre Tirando para malo Porque hay gente que... Es buenísimo Juguando Pokémon Ahora todos los Pokémon Que no superan el nivel 60 Todo que tercerán ¡Yeha! Y además te voy a dar este PT ¿O no? Ya sé que suena raro Pero... Espero me oferta la cueva Que ahí pasaba la ruta 6 Vale... Eh... La cueva Electroroca Donde salen Ferrosis y Gargantula Dos Pokémon la verdad muy buenos Así que en la cueva Electroroca Pues te puedes poner las botas Por decir algo Que por cierto La cueva Electroroca La hicieron básicamente Para que puedas evolucionar A Noospas en Blobomas Ya sabéis Es como la... Como el Monte Corona En Shiro O como... La cueva esta Que... Que... El primer sitio La cueva esta Que está cerca de... De la ciudad Donde te dan los fósiles En X e Y Que hay... Que tienes que caminar Por un Rihorn Un Rihorn Tienes que ir montado En Rihorn Para llegar a ella Creo que esa es la cueva En la que se evoluciona A Noospas en Probomas ¡Eh! Failboard He curado ¿verdad? Oye por casualidad No habrás visitado el gimnasio ¡Guau! ¡Qué pasada! Es la medida de ir al gimnasio De fallenza ¡Ay! ¿Pero qué digo? Que luego se te sube a la cabeza Te voy a retar Para demostrarte Que yo también soy una entrenadora A ver Ben Que en el último combate Nos diste problemas No nos mataste El que nos mató fue El cabrón de... De Xeren Pero nos diste problemas A ver qué tipo de combate es Espero que sea triple Vale es individual Parece que... Que Ben nos retta Con el combate Con el mismo estilo de combate Eh... Que nos ha retado el líder Bueno al que hemos retado al líder Quiero decir Vale Yigalith bastante fácil Oja aguda Hostia Vale Bastante fácil Pero tenemos que recordar Que Yigalith tiene una defensa Física Muy buena No se ha dicho ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuatro PS! ¡Madre mía! Pensé que se moría Pensé que moría Menos mal Vale, vale No, no, no Vamos a cambiar ahora mismo Es decir Gena Wars Gena Wars ¡Madre mía, tío! He sufrido, eh He sufrido, he sufrido Esa avalancha crítico ¡Joder! El Yigalith de los críticos Me ha metido un antiaéreo crítico Hostia, tío Lo he pasado mal, eh Lo he pasado mal Cuatro PS Que estaba a tope de vida No estaba a mitad de vida Ni nada por el estilo Estaba a tope de vida No llegó hasta la tope de vida Ahí ¡Madre mía! ¡El Yigalith! Hostia, eh No, no, espera Que me ha asustado Que me ha dado Hostia Vale, vale, vale Me voy a tranquilizar Nada, por esto Bell se merece estar En la miniatura, eh Bell va a la miniatura De cabeza Vamos Se lo merece, quiero decir Se lo merece Por un gollón Pero vamos Vamos a tener problemas Contra este equipo, eh Vale El Mr. Mine este Lo tenía antes, ¿no? Es que es su inicial Mr. Mine Puede ser, eh Puede ser que sea Su inicial No, no lo sé Porque lo tuve en el último combate También, así que me Podría ser perfectamente Su inicial, eh Es que no me acuerdo Del inicial de Bell Pero sí Me suena que puede ser Mr. Mine Porque recuerdo que El inicial de Cheren Era Skitty Y que Bell tenía un Pokémon Que era rosa Y Mr. Mine tiene cosas de Es muy rosa Quiero decir Tiene muchas cosas rosas Así que Perfectamente A ver, a ver, a ver Eh, eh, eh Relájate Mr. Mine Vale, eh No le bajamos la precisión Cosa que la verdad Es que no puedo sacar a Hostia, tío Estoy en un problema Vamos a gastar nuestro Último de Proporción A ver, ¿qué me hace esta Bell? Imitación de nuevo Perfecto Vale, vamos a ir con un Aguadoso A ver si lo matamos ¿Cuánto me quita Psíquico? Hostia, es que me quita Un poquito Bueno, un poquito menos De mitad de vida Así que otro Psíquico Lo aguanto Vale, bajo la precisión Puede fallarle incluso Se mete Oh, qué cabrón Va a ser un problema No me mata No Pero va a ser un problema Es un problema gordo Muy gordo, de hecho Vamos a ir con Javi Pero es que voy a perder Meta de Un cuarto de vida Sigo Vale, evito un ataque Me voy a meter por un amortiguador A ver cuánto Vale, evito otro Psíquico Guay Vamos contra el ataque entonces A ver cuánto me quita un Psíquico No me debería quitar ni mitad de vida Vale, perfecto No me quita ni mitad de vida Como dije Por el milenar evolutivo Básicamente Vale, le quito muy poca vida Voy a meterme un amortiguador Porque Joder, me voy a meterse Especial Justo lo que no quería que pasase Pues vamos No lo falla Vale, menos mal Me pensé que iba a ser crítico No sé por qué Me ha estado metiendo muchos críticos Me pensé que iba a ser crítico Así que tuve miedo Vale, Gurdur 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 Vamos a ir con Yungus Gurdur es tipo Lucha Así que Yungus No pierda menos vida por las rocas Si Gordur debería hacerle bastante daño No mucho Porque Va por la parte física Madre mía Se mete corpulencia A ver Si Gordur tiene alta probabilidad de crítico Así que No estaría Cara a susto Me baja la velocidad Todavía no me No En serio Puño dinámico Menos mal que es poco eficaz Me confunde siempre Puño dinámico Siempre confunde Chico Gordur Vamos Crítico Beto, un crítico No sale el crítico No sale el crítico, tío Ya tengo que jugar Es que no lo voy a matar Beto, un puño dinámico Maravilla Tengo que ver Cuánta defensa tiene Es que no lo van a resistir Con los empailles De coño, tío Porque es neutro Vamos con Gerard A ver si puede Puño dinámico Lo evito Vale Es verdad Bueno Por un momento Pensé que me acertó el puño dinámico Porque Yo que sé Podría tener indefensa Aunque no sea su habilidad Sino que la vida Es indefensa Es de macho Sabes Que este Pokémon Es como un macho Pero de quinta generación Pero no sé, tío Dije A lo mejor tiene indefensa Tiene probabilidades De que le toque indefensa Así que mira No me la juego Saco a A Gena Wars Es que a A Cono Senpai Se lo cargaba Porque tenía 10 puntos menos de defensa Que Que Yungos Tiene Unos pocos PS más Pero Es neutro Sabes Así que Pues Bel Bel siempre da la talla Siempre me meten problemas Vale Tenemos que seguir con Cono Senpai Y digo Gena Wars Vamos a meter Un danza lluvia Para potenciar El rayo burbuja Bien da fin Ahora va a ser más rápido Ella creo que bien da fin Da prioridad al equipo Que utiliza bien da fin Tajo aéreo No Se me olvidó El puto Bulabi Es tipo Volador Joder Vale Gracias al resto Os voy a aguantar Sabes Gracias al puto resto Os voy a aguantar Vale Evita el Tajo aéreo Perfecto Vale Ahora menos que el tajo aéreo Me haga crítico No me debería de matar Vale No es crítico Retrocede Vale Tajo aéreo No hace crítico Tajo aéreo Retrocede Vale César Viento Fins Nos vamos más rápido Así que No hay problema No 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 tío No Tío No Se ha quedado Un PS Se ha quedado Un puto PS Madre mía Madre mía Y encima Ben no me da Philcoin Sabéis Tengo que sacrificar Philcoin Porque estoy fuera Del gimnasio Y Ben no me da Puta Philcoin Es que me cago En todo Es que no hay cosa Que me dé más rabia Que perder contra Y sale Todavía queda otro Pokémon más Tío Un puto Reyes Tío ¿Qué hago? Madre mía ¿Qué me mandaba? Vale A ver, eh Hab No Soy gilipollas Es más rápido Que yo me manda Hab 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 Hostia, tío Voy a perder, eh Voy a perder, eh Joder Voy a perder, tío Puño de arenaje A ver cuánta vida me recupera Eres mi esperanza Me he recuperado la mierda Fuerza bruta Vale, es poco eficaz Es poco eficaz Y le he bajado la defensa Vale, vale, vale Me salvo Pero Pero a qué precio A qué precio A qué precio Dios, tío Espera, eh Cuidado Son Dos fail coins Que pierdo Y dos vidas Que pierdo Que me quedo con ocho vidas Eh Gua, tío Es que Es que Normal Ya con Con tan mierda de equipo Pues obviamente Tenía que salirme Bell con un equipo De la hostia Pero vamos Ha quedado un capítulo Largo, largo, eh Madre mía Oye, pues no sé Qué debe de ser Debe ser la tensión O algo Que Del combate contra Bell Que se me hayan muerto Los Pokémon o algo Pero el vídeo Ha durado 17 minutos Es decir Que Que todavía Queda capítulo Por delante Pero Tío Joder Joder, tío Nada Ya solo queda Cono Senpai De los Primeros Pokémon Que tenemos Genowar se ha muerto Ahora los más viejos Son Cono Senpai Y Alborín Nada Eh Voy a quitarle el objeto Eh Dejarme Eh Bueno Pondré una votación aquí Para ver los Pokémon Que metemos en el equipo Uno va a ser Moog ¿Vale? Para que Es Yo que sé Supla Hostia Están en la caja De los muertos Hostia Que dolor de garganta De haber gritado El no Y todo eso Ahora me duele la garganta Que te cagas Vamos a dejar a Genowar También Moog va a entrar seguro ¿Vale? Moog tiene que entrar seguro Moog sí Moog tiene que entrar sí o sí ¿Vale? Porque A ver Moog tiene que entrar sí o sí Ahora la duda Y La encuesta que vais a tener Va a ser Quien de los dos que Es que Genowar Será el defensivo físico Tío Es que Hubiera preferido Que se hubiera muerto N Joder Más o menos Alborín no murió Le damos el repartir Experiencia A Snipereros Y nada Haré una encuesta La estaréis viendo Ahora mismo en pantalla Quien queréis que esté En el equipo Silivani O O O el otro O O O Wailord De hecho voy a ir a la ruta de abajo Recordáis en el camino anterior Encontramos un Sandlass Tengo dos fail coins ¿Vale? Pero voy a gastar una de las fail coins En capturar un Sandlass Porque yo creo que nos puede aportar bastante Y de paso pues vamos a ir entrenando Un poco a A Jungus Junto a Junto a Snipereros ¡Que leo! Curioso Voy a matarlo A ver eh Podría Capturo No es que es tipo agua Si no fuera tipo agua Psicocorte Hace refuerzo Pero lo matamos Y conseguimos Bastante experiencia Oye Es que a ver Gastad una fail coin En capturar un legendario Y ya me matáis ¿Otra vez que el deo? ¿En serio? ¿Qué es esto? La ruta de los que el deos Yo quiero que me salga Sandlass En serio Vale Baja la velocidad No, no Vamos con Ah es más rápido que yo ahora Voy a ir a curar Porque tampoco quiero que me mate ¿Sabes? Hostia pero Venir aquí a entrenar Para conseguir experiencia De esos que el deo Puede estar muy bien Me mola la animación De que entre el deo En batalla Me mola bastante No en serio Quiero que me salga Sandlass Porque Lo quiero capturar Yo creo que me Puede venir bien Es bastante defensivo físico No hemos tenido Algún pokemon de tipo tierra Otro que el deo Pues nada La ruta de los que el deos Eso seguro Chico corte Mira teníamos un speed type Ah no Refuerzos que tiene prioridad Soy tonto Vale Electro Eh no Quiero que me salga Sandlass ¿Cuánta probabilidad De que me salga Sandlass? Pues nada Supongo que Que si Queda muy largo Hasta que salga Sandlass Vale Ya nada Ya salió Hostia pero yo ahora ¿Con quién le bajo vida? A ver Es defensivo físico Un golpe bajo Golpe bajo No tiene estapa Así que si Golpe bajo No debería Vale Lo resiste muy bien Hostia Lo resiste muy bien Entonces por un puño de lenaje Debería resistirlo Vale Si lo resiste De hecho resiste otro golpe bajo Así que Vamos con golpe bajo Me hace garra brutal Que me baja la defensa Vale Ahora vamos a sacar al boril Básicamente porque va a ser El que mejor resiste A los golpes de este Sandlass Desenrollar Me hace No hay problema Y ahora vamos a tirar Pues La Nido Ball Porque sacamos bastantes niveles Así que venga Hombre Pokémons tenemos Para Vale Pues no da ningún toque Pokémons Lo que se dice Pokémons Tenemos para aburrir Vale Así que No hay problema Ah Puedo tirar la Gloria Ball Porque Digo la Ocaso Ball Porque es de noche Vale Venga Vale Cazurado Eh Le voy a llamar Husky Le voy a llamar Husky Si Porque es la que Es macho ¿Sabes? Una de las pocas suscriptoras Que me ve Bueno La única suscriptora Que es súper Como se dice Súper activa en el canal Y Y me sale un Sandlass macho Pero bueno Es lo que hay Vale Eh Le puso Husky Yo que se Porque es la que La última persona Que se va en un bote Y porque El Sandlass anterior Se llamaba Husky Y punto A ver si este Sandlass Pues nos ayudan En el Ludlock Y puede ser la mitad de bueno Que el otro Sandlass Eh Nada pues Eh Supongo que habré puesto Que no habré puesto La votación antes Sino que la habré puesto ahora Y habré metido a Sandlass En la votación Vale Votar de esos tres ¿Cuál queréis que tener el equipo? A ver Cuidado Cuidado Porque estas dos muertes Complican mucho El Ludlock Vale Porque tenemos ocho vidas Tenemos Una Philcoin Es decir Nos vuelven a matar A dos Pokémon seguidos Y no tengo que sacrificar Y tengo que sacrificar La Philcoin que tengo Otro Pokémon Además de los dos que mueran Y otra vida Es decir Me matan dos Pokémon Y pierdo tres vidas Y tres Pokémon Cuidado Porque estamos en peligro Me he gastado la Philcoin Porque yo creo que Sandlass va a ser bueno En la En la serie Solo la Pero bueno Si no hubieran salido Dos Pokémon De tipo agua Bueno voy a dejar el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Al menos que Haberme visto Ahí sufrir Y sé que a la gente Pues yo que sé Os mola ver Como los retos son difíciles Obviamente Porque es la gracia ¿No? Podéis dejar un like Si este es uno de vuestros No Podéis dejar un like Si os ha gustado el vídeo Un favorito Si este es uno de vuestros vídeos Favoritos Y un comentario Ya sabéis Me encantan nuestros comentarios Así que nada Hasta el próximo vídeo Que tengáis un buen viaje Philcoin se despide por aquí Chao Chau Chau Chau